Sancioname Si bebo más de lo normal Si llevo una garrafa al desfilar Si huyo al callejón del Chicho Amea Sancioname Cuando me pongo el nudo de la faja mar Son palabras que nunca quise oír Lo dice Arturo Maño Gil Sancioname 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 Si yo voy desfilando hasta el pool Sancioname, si voy pedo desfilando alguna vez Si en un desfile vomité cerca de ti, si con mi espada en la cabeza yo te di Sancioname, si no soy quien tú te mereces Si no pago la cuota para poder salir Gisela Sancioname, sancioname, sancioname Sancioname, sancioname Sancioname Si yo voy desfilando hasta el sur Sancioname Sancioname Y no busques un motivo o un porqué Sancioname 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 Si yo voy desfilando hasta el sur Sancioname Sancioname Sancioname